Expo Virtual Zona Libre 2021 del 1 al 5 de marzo, vitrina comercial para la exposición de empresas usuarias de la Zona Libre de Colón y rueda de negocios con compradores de México, Centroamérica, Suramérica y el Caribe en más de 2.000 citas. Exposiciones para la promoción comercial de esta zona franca y su competitividad. Somos parte de la reactivación económica del país. Zona Libre de Colón, plataforma logística del comercio mundial.